El saque de fondo es de Timon Mallet. Tenemos la jugada de pizarra. ¡La gran jugada! ¡Qué jugada de Timon Mallet! ¡Pero qué pillo y qué listo que es el norteamericano! Tocando ahí la espalda de antes Tommy. Y a la media vuelta, Timon Mallet anota de dos. Es Reiner jugando por Avan Andorra, intentando conectar con Jordi Trias. Ahí le llega el balón a Trias, Betiño recibe desde la esquina y Betiño a una mano. Remontando línea de fondo, ¡increíble! ¡Sensacional show, Beto Gómez! ¡Qué matazo! Pujacic jugando para Bertans, el pase fue fantasía. ¡Luciendo el repertorio técnico! ¡Imaginativo! Tavis Bertans con una maravilla para Tornike Schenghelia, que no desaprovecha. Carangodín fuera. ¡Chacho sin mirar sobre Salamekri! ¡Si alguien tiene una definición de magia, solo tiene que ver esta jugada, este pase sin mirar del Chacho Rodríguez! 45-37, cabezas a tabla, se le va ese tiro, recupera el rebote. Yelovac, contraataque de Sastre. Juan Sastre, que sabía cuando y cómo iba a finalizar esa acción de contraataque. ¡Matazo espectacular! ¡Desastre en las narices de Scottboard! Está dominando claramente el equipo de Situ Alonso, Raúl López. Raúl López se lo piensa, el pase para Latavius Williams. Y el matazo de Latavius Williams en la cara de Quox. ¡Increíble! Williams, vaya potencia, vaya salto, recordando la mejor versión de Williams. El Barça que gana, un punto arriba, 82-81. Sacará de banda, Dimon Mallet. El equipo verde y negro que ha estado luchando todo el partido. Va a tener la oportunidad de ganar. Saca Dimon Mallet, ojo Sergi Vidal. Vidal, lanzamiento de... ¡No! ¡Dentro! ¡Dentro, Goran Sutton! ¡Atención, el Barça! ¡Huertas! ¡No! ¡La victoria es para La Peña! ¡La victoria es para Alpía en Juventud en el Palabla Urrana! ¡La canasta de Goran Sutton! ¡Da una victoria valiosísima a los hombres de Salva Valdonado! ¡Gracias! ¡Gracias!